Gabriel González es DJ Gatomix 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 Entendí lo que ayer no entendí nada Hay gente buena Con la mente sana Bonita, bonita, bonita la vida Bonita, bonita, ey, boy Bonita, 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 bonita Que la noche sé que no puedo ir Yo por siempre Y no se cae ni tu boca Y no se cae ni tu boca Miento el sonido de un calino que yo vi Este es pa' que muevas las pompis Apriétalo, máscalo Frieta el juego Le gusta el juego A Soraya le gusta Frieta el juego Apriétalo, apriétalo Apriétalo, apriétalo Y no se cae ni tu boca Y no se cae ni tu boca Y no se cae ni tu boca Y no se cae ni tu Smile Adelante, tres hombres Y no se cae ni tu boca Y no se cae ni tu boca Y que 상ngase la casa Veo veo Veo, 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 que te 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 veo. Son el barco, son el barco, son el barco Te va a volar No me va a volar, no me va a volar No me va a volar, no me va a volar Mi papá chula, pero ninguno te Eres niña mala, no me va a volar Te va a volar, no me va a volar Te va a volar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!